Busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas o serán añadidas. Mateo 6.33 Mi vida era un torbellino, andaba como beduino, atravesando por un desierto, en un total desconcierto. Pensaba en tener una mejor vida y quería mucha riqueza. Que lo mejor me pasaría si tenía que sacar Rebecca, pero aún así no era suficiente porque vivía en un ambiente que me llevaba a contracorriente y me alejaba abruptamente de aquello que deseaba y que tanto anhelaba, que era el amor de mi familia. Pero estaba siempre rodeado de aquello que era mi gavilla. Pensaba solo en comer gallina, beber agua ardiente y beber tequila. Y en un momento de soledad y en estado de ebriedad le pedía a Dios tranquilidad y que me quitara la ansiedad. Que no fuera más esclavo de este mundo decadente, que me mantenía anclado y alejado de su corriente. Que al emborracharme buscaba la salida que anhelaba de este mundo de comparsa y acompañado de su valencia. Que le escuchó mi oración, también oyó mi clamor. Me camino al lugar donde tengo comunión con el Dios de mi corazón. Ahora me siento bendecido. En la iglesia adona y pasión y fuego. Jesús fue por reconocido. He aprendido a reconocerlo. Adona y pasión y fuego. Me dijo que el Dios eterno fue el que me sacó del infierno. Todavía me falta mucho para poder conocerlo. Pero el ruido del enemigo a veces no me permite verlo. Y en su infinita sabiduría me ha escogido Yeshua. Para que aleje mi duda. Y construya mi enramada. No sobre la arena. Sino sobre la roca.